A un hombre valioso y joven de la ciudad de La Tacunga, como es Carlos García, está graduado en turismo y creo que va a ser un papel protagónico porque va a demostrar su juventud, su empeño, su interés por la ciudad. Ese ha sido el estilo del alcalde, de ir cobijándonos de gente, de gente joven, dinámica, inteligente, para tener mejores días para la ciudad de La Tacunga. Así que, Carlos García es el jefe de Cultura y Deportes. Hola, señor alcalde, soy el nuevo encargado de la Jefatura de Cultura, Educación y Deportes, soy ingeniero en Administración Turística y Hotelera. Quiero dar las gracias al señor alcalde por permitir desarrollarme en este puesto, ya que la juventud también tenemos nuevas ideas, estamos motivados para el desarrollo y en este caso, qué mejor para servir a mi ciudad natal. En este caso también estamos ya desarrollando un plan en el cual está encabezado la señora Gabriela Mena aquí presente. Y bueno, no me queda más que dar las gracias y aportar un grano de arena más en esta Administración para el beneficio de la ciudadanía.